Esta sí va con dedicatoria especial, tú ya sabes quién Estoy en medio de un triángulo Sin solución, ni siquiera justificación Desamoré cuando lo vi por primera vez Sabiéndolo, un imposible También el niño de un triángulo Me quedo, porque igual que Dios se prevenció Comprometió su corazón y no sabió Que pertenece a obra, poner sus ojos en mí Y eso haría de nosotros culpables de convertir Nuestro querer Es un triángulo, triángulo, triángulo Nuestro querer Estoy en medio de un triángulo Sin solución, ni siquiera justificación Me enamoré cuando lo vi por primera vez Sabiéndolo, un imposible También el medio de un triángulo Él quedó, porque igual que Dios se prevenció Comprometió su corazón y nunca pensó Que pertenece a otro Que perteneciendo a otro Poner sus ojos en mí Él es una de nosotros culpables de convertir Nuestro querer Nuestro triángulo Triángulo, triángulo Nuestro querer Nuestro querer Muchas gracias y continuamos en esta tarde Buen provecho